Aluvión en Quito. La capital ecuatoriana sufrió el martes un fuerte aguacero que desbordó una quebrada. El alcalde informó que las precipitaciones caídas entre el 1 y el 2 de abril fueron equivalentes a meses de lluvia. Lastimosamente tenemos que informar una muerte confirmada. Las afectaciones de viviendas no son tantas. El municipio señaló que el deslave fue producto del desbordamiento de la quebrada del tejado, una situación similar a la que ocurrió hace dos años y que terminó con 28 personas muertas. Sin embargo, aclaró que este aluvión no tuvo la magnitud de lo ocurrido en enero de 2022. La institución además precisó que hace dos semanas se intervino esta quebrada con acciones de limpieza.